¿Qué es la franquicia de Ortopodología Casa Pelcastre? ¿Qué es la franquicia de Ortopodología Casa Pelcastre? ¿Qué es la franquicia de Ortopodología Casa Pelcastre? La mayoría vamos al médico periódicamente o al dentista, pero al podólogo muy pocas veces, pues los padecimientos que se generan en ellos normalmente los tocamos o vamos con otras especialidades. Nuestras franquicias prometen que en menos de dos años hay la recuperación económica. Nuestras franquicias son del tipo de llave en mano. Esto quiere decir que el día que es la inauguración está completamente listo el negocio para empezar a trabajar. Contamos con el personal adecuado para la capacitación en los diferentes rubros que se necesitan para este negocio, la capacitación para el personal administrativo y la capacitación para el personal operativo que son los podólogos. El modelo de negocios que nosotros manejamos cobra unas regalías muy pequeñas porque somos su único proveedor y con esto facilitamos el que el surtido de sus productos sea puntual y sea el adecuado. Estamos seguros que somos una gran opción para todas aquellas personas que quieren una franquicia del tipo servicio y servicio de atención integral de problemas con los pies. Queremos decirles que nuestro centro de operaciones está en León, Guanajuato, pero que nuestro modelo de negocios puede ser llevado a cualquier parte de la República, incluso Centro y Sudamérica, que contamos con todos los permisos necesarios para que el negocio funcione adecuadamente. Tenemos un convenio con Secretaría de Economía donde en algún momento podemos ayudarles a conseguir un financiamiento de cierta parte del capital para trabajar. El proceso de capacitación es el adecuado para que su personal trabaje adecuadamente con los pacientes o clientes que visiten este negocio. Normalmente les pedimos a los inversionistas que escojan un local dentro de un centro comercial porque es donde podemos captar la mayor cantidad de pacientes sin necesidad de sufrir. Siempre es importante la publicidad, sin embargo, podemos captar más fácilmente a nuestros clientes estando en un centro comercial. Estamos seguros que somos una buena opción y ponemos a su consideración nuestra página web que es www.casapelcastre.com y nuestro correo electrónico que es www.casapelcastre.com y nuestro teléfono para contacto con LADA 477 es 779-2225. Esperamos ser una buena opción para usted, señor inversionista, y esperamos el contacto con usted. Muchas gracias. 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 Gracias.